Tenemos un marco general que son las políticas que lleva adelante nuestra Presidenta de la Nación a través inclusive de las recientes presentaciones que se han hecho que muestran un plan estratégico porque hemos posicionado en este tiempo a la Provincia de Buenos Aires como un lugar óptimo para invertir y son precisamente de los sectores productivos donde nos van presentando la necesidad de ir readecuando la logística, los caminos, los puertos a esta nueva realidad y a este marco de políticas nacionales que permite que una provincia como la nuestra desarrolle toda su energía y fuerza emprendedora. Cuando llegan los caminos, distintos tipos de extensión de energía como el caso del gas es posible planificar los parques industriales porque eso para que la gente se quede viviendo en el interior tiene que haber trabajo y para que haya trabajo tiene que haber inversiones y para que la gente tenga su trabajo obviamente va a buscarlo ahí si tiene la seguridad de la vivienda. Creo que en definitiva la profundización del cambio que estamos proponiendo que es lo que se viene es que cada uno tenga más de lo que consiguió hasta ahora y lo que más necesitan los tenga. El plan estratégico de obra pública en la provincia de Buenos Aires es un plan que nos encuentra trabajando a la Nación, la provincia y los municipios mancomunadamente y que tiene que ver con sostener este crecimiento enorme que ha tenido la Argentina con la presidencia de Cristina y la gobernación de Daniel Scioli. En cuatro años en la provincia de Buenos Aires hemos logrado ejecutar 2.344 obras que le cambiaron la vida a los habitantes, a los vecinos de los barrios y esperamos poder seguir muy fuerte e industrializando la ruralidad, el interior de la provincia generando oferta habitacional, generando desarrollo energético para que se radiquen más industrias y más personas a vivir en el interior para tener más equidad en el territorio. Yo quiero felicitar al gobierno de la provincia de Buenos Aires la estrategia del futuro. Este es el tercer acto que se hace a nivel de obra pública con la Cámara Empresaria de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires. Usted vio escuchar a los ministros y muy especialmente a la Ministra de Obras Públicas las obras que se han realizado en la provincia. Y hablo que tuve que hacer uso de la palabra, tuve que poner como ejemplo las obras que se vienen haciendo en Vicente López, ya de la era de Quigmas 2003 hasta hoy, 2011, de un municipio que necesitaba un apoyo del gobierno nacional de presupuestos imposibles de nosotros poderlos programar en un presupuesto municipal. Pues yo estoy muy contento de este gobierno, soy de otro origen político, pero veo como con otro origen político y un gobernante y un presidente con otro origen político podemos articular políticas que le sirvan a la población.